buenos días amigos pues vamos a empezar la el día pero vamos a agarrar la droga de la mañana oigan que andamos con los compas estos de los store books aquí está maureen can i please get a quad espresso yeah uh one raw sugar and can you please do a steam coconut milk and you only said one raw sugar uh i said coconut milk sorry how many raw sugars just one i never i never had a oat milk is that any is it good no no i never had it but is it good it's pretty good i like oat milk it's similar to coconut i will try next time um it's a little bit thicker oh okay okay that's it thank you okay thank you 424 me quería dar leche de avena yo no sabía que venden leche de avena en serio yo pido de coco pero dije coco no milk y pensó que era all milk all right can i do the apple pick yeah a question the question the question you guys can get a hundred percent tips um oh you guys take a tax yeah we take a cut i think no no tax out of the tip i think there might be a tax with digital tips yeah but with cash it's completely to us ah completely straight to you guys split it at the end of the shift yeah it it splits determining how many hours you work that week so but the tips doesn't they're not going to split it by day at the end of the day or it's you put it in a yard and then they just go at the end of the week yeah it goes at the end of the week we like we'll take all of our cash put it in the bag that's cool it all out by the end of the week and then we distribute yeah that way yeah but there's no tend to just go straight to our bank accounts oh yeah unfortunately you guys pay taxes out of it but it's all right you know yeah yeah i mean hey still goes yeah yeah thank you my man have a good day okay allow me probably le estoy preguntando al muchacho si porque siempre cuando pagas pues te dan una opción ahí que les des propina en el app y le estoy preguntando cómo se reparten las propinas y si las agarran al 100% ya ve que nosotros buenos días que hay que nosotros nos dan propina en el app y muchos pensamos qué qué no vamos a ir para allá vamos a ir a visitar allá está un policía está un policía mire se lo voy a mostrar me está robando mi mi spa creo está haciendo uva creo este policía está haciendo uva también como andamos oigan ya pasé por el café miren les voy a mostrar aquí tengo un escondite y aquí me pongo yo pero este policía me está me está quitando mi estacionamiento está haciendo uva policía está haciendo uva ahí está el policía yo me lo voy a poner aquí para sentirme sentirme un poco más protegido qué rollo con pollo aquí me lo voy a poner porque no voy a pensar no voy a tenerme desconfianza oigan aquí aquí nos vamos a estar cuidando los dos yo te cuido tú me cuidas policía ok a mí me caen bien los policías oigan no sé ustedes en este país siempre me ha portado bien y me caen bien los policías es más cuando a mí me asaltaron me dejaron amarrado en una gasolinera que yo trabajaba ya tengo una historia por ahí en mis vídeos ya no policías a rescatarme oigan porque ahí me dejó un compa amarrado aquí manejando para uva 12 años nunca me han dado una infracción excepto un policía de las motos que me agarró por ir supuestamente 10 al límite lo peleé y me lo tumbaron de mi récord nunca les llegó a uva pero si me preguntan a mí yo les tengo muchos respetos a los policías a los buenos policías del mundo mundial porque creo yo que hay muchísimos buenos policías y creo yo que es un trabajo donde ellos salen a arriesgar su vida día a día donde tienen mamás tienen hijos tienen hermanos tienen una familia entera esperándolos y y rezando para que a ellos les vaya bien no entonces híjole yo no tengo un trabajo donde voy exponiendo mi vida todos los días pero creo que la expongo y la arriesgo hasta cierto punto no pero pero ellos se imaginan salir y hay tanta gente loca que los está esperando para tirarles no entonces wow mi respeto que dios me lo bendiga a todos los policías del mundo y a todo el mundo que lo bendiga pero bueno le estaba preguntando a este compa del starbucks cómo les dan la propina ya que nosotros uva pues nos dan propina pero muchos pensamos que uva no la roba oigan muchos piensan que la roba yo no quiero pensar que me roban la propina nunca he pensado eso se los juro nunca he pensado mira ya tengo la competencia este compa bueno qué le pasa pues si no es aquí el sitio de uva qué te pasa compa ahí trae una placa de uva híjole me están calentando el terreno qué pasa aquí voy a mandar pedir aquí restricción en mí en mi área dónde está mi café oigan miren este se las encargo esta es la bebida número uno del compa rala es miren solamente ahí estarán pueden ver 4 shots de espresso un azúcar un azúcar un azúcar morena y leche de coco caliente calentada así se dice leche de coco calientita o calientada yo no puedo tomar leche me descompone mi estomaguito pero la leche de coco leche de almendras me gusta y no me hace daño pero la leche normal me desmarata mi intestino oiganlo bien esta es la bebida especial del compa rala yo fui cafetero trabajé en una cafetería por años y descubrí que el café por lo único que quieres el café es la cafeína ni tanta agua ni nada cuando pide el americano es pura agua con shots pero a mí esto tomo nada más las puras horas porque yo quiero la cafeína para que me despierte no lo hago todos los días pero cuando la pido la pido por ejemplo acuérdense se llama quad espresso con una raw sugar y coconut milk esa era mi bebida favorita no quedas empanzonado no vas al baño tanto volviendo atrás dicen los compas que que la propina se la regresan dependiendo de cuántas horas trabajan a la semana las meten a un sistema al final de la semana fija se fijan cuántas horas trabajó cada quien y el monto de la propina se la reparte pero las que les damos en pago digital como son tarjetas de crédito a popay lo que sea pues pagan un impuestillo ahí no pero pues algo es algo no nosotros también pagamos impuestos de nuestra propina pero lo voy a dejar voy a saborear mi café y voy a esperar mi primer viaje del día son las 7 38 de la mañana ya estamos a un día de acción de gracia thanksgiving es mañana mañana jueves 28 28 28 de noviembre 2024 mañana se celebra acción de gracia thanksgiving va a estar un poco muerto señores mañana si quieren hacer un poco dinero salgan a las 2 3 de la tarde no salgan va a estar tan temprano va a estar morido temprano morido va a estar temprano bendiciones adiós ya me voy